Con su venia, señor presidente, a mis compañeros les ruego cinco minutos de su atención, por favor. Señoras y señores legisladores, inmersos en un contexto adverso en nuestro país, en donde contamos con una economía nacional muy petrolizada, que nos vuelve vulnerables, como lo podemos apreciar en los últimos meses. Tenemos que voltear entonces y encontrar y proponer alternativas distintas que nos permitan mejorar el desarrollo económico del país. La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son factores de suma importancia para el desarrollo de la sociedad. Son factores que permiten crear posibilidades para mejorar condiciones de vida de las personas. El desarrollo, la educación y la salud, así como en otros sectores, dependen hoy en día mucho más de una política y de un rediseño en materia de ciencia, tecnología e innovación. Así lo demuestra la realidad en diferentes países, que tienen inversiones muy importantes en innovación y la fomentan para la generación de empleos. Es oportuno mencionar que de acuerdo a la OCDE, la inversión en ciencia y tecnología es muy determinante para consolidar el desarrollo económico de las sociedades. Sin embargo, y lamento mencionarlo, nuestro país se sitúa en último lugar en cuanto a inversión en investigación y desarrollo. Mientras el gasto en ciencia y tecnología para 2016 buscaba acercarse al 1% del Producto Interno Bruto, otros países nos superan, como Japón, como Corea, como Alemania, como China, que invierten muchísimo más en estos rubros. Y nuestras políticas, lejos de apoyar el incremento, resulta que los recortes presupuestales le pegan directamente a este sector que representa la esperanza de México. Es imprescindible, por eso, fomentar la inversión privada en proyectos de innovación y tecnología y superar las cifras que alcanzamos en el 2015 de 21 mil millones de pesos. En México, las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación no están vinculadas a otras políticas públicas. Lo que hace indispensable y fundamental lograrlo, pues es muy importante para resolver problemas relativos a desarrollo productivo, la competitividad, la educación, la salud, para preservar la cultura, entre otros. Por eso, nosotros presentamos un nuevo diseño institucional en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que buscamos es que se permita evaluar las políticas nacionales en esta materia y, en consecuencia, que se permita enfrentar con mayor eficacia los retos que presenta la economía mundial y el desarrollo tecnológico. Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos que la ciencia, la tecnología y la innovación representan motores centrales de crecimiento económico para un país. Transformar a México en una sociedad del conocimiento será posible con una mayor inversión en materia de ciencia y tecnología. Nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional consideramos que es pertinente llevar a cabo una reingeniería en la actual estructura organizacional en la materia. Y por eso, el día de hoy, presento esta iniciativa que crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque estoy convencida de que es fundamental la creación de condiciones apropiadas en favor de la investigación como una prioridad de Estado en aras de alcanzar el establecimiento y la consolidación de nuevos y más eficaces esquemas de desarrollo que ayuden a México a ser un país más competitivo. Es todo, señor Presidente.